A todos los amigos de Meet Miami, hoy nos encontramos en el Vogue Show, en la sesión de los catamarán o yates veleros. Recuerde que hemos estado cubriendo para usted todo este evento y lo único que yo quiero es agradecerle a cada uno de ustedes por tanta ayuda, por tanto apoyo. Gracias de verdad, inmensa gracias a todos aquellos que se han suscrito, a todos aquellos que van llegando al canal, gracias, 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 infinitas gracias. Entonces sigamos disfrutando de esto, todavía nos queda el día de mañana, tengo sorpresas para ustedes de verdad, muchas cosas lindas tengo grabadas como para continuar 4 o 5 días subiéndole más videos. Y nada, creo que me dejen un like y compartan este pequeño video y suscríbanse.